Buenas tardes amigos de videodeproyecto.com, soy Luis Lozano. En esta ocasión voy a platicarles sobre los primeros 5 de 10 puntos de las reglas para tener éxito en los proyectos. Esto está fundamentado en las ideas de Harvey Levine, el cual es una persona que ha tenido más de 40 años de experiencia y nos va a ayudar esta experiencia a traducir que nuestro proyecto en lugar de cumplir con reglas metodológicas estrictas nos permita alcanzar el éxito sin olvidarnos del sentido común. Por respetar métodos se nos olvidan las cosas más esenciales. Punto número 1. Estándares guías. Para este punto tenemos que acordarnos que tenemos que trabajar de una forma consistente todos los miembros del equipo. Tenemos que establecer uno por uno los puntos de cómo debemos trabajar. Cada quien debe trabajar respetando estos puntos. El líder tiene que hacerse sentir en todos los miembros del equipo. De tal manera que esto sirva de guía para que el proyecto llegue a buen fin. El punto número 2 relativo a lo que es la relación estratégica del proyecto va a ser fundamental que conozcamos qué persigue el proyecto y qué persigue el proyecto dentro de la institución. Este proyecto tiene que tener objetivos concretos y lo tienen que conocer todos los interesados en el proyecto. Esto es fundamental para que todos lleguemos al mismo puerto. De una manera no sabemos a dónde vamos a llegar si no estamos informados de qué queremos hacer. El punto número 3. Tenemos que ver el análisis del valor y la revisión de la realidad. Nuestro proyecto no va a ser exitoso, nada más con buenas intenciones. Tenemos que buscar lograr esto esperando conocer la realidad. La realidad es que vamos a tener fallas y las fallas se van a presentar en nuestro proyecto. Tenemos que anticiparlas. Esto tenemos que considerar el análisis de escenarios. ¿Qué sucedería si me falta mi persona clave del proyecto? ¿Qué pasa si se enferma el cliente del proyecto? ¿Qué pasa si el proveedor no entrega tiempo? Estos son escenarios que tenemos que anticipar y establecer contingencias para saber cómo debemos lidiar con esa situación. Este plan de contingencias debe elaborarse desde el que se planea el proyecto en forma inicial. Ahora bien, el punto número 4. Vamos a ver lo que es el análisis de los interesados. La primera pregunta que surge aquí es ¿Quién es el interesado de un proyecto? El error más común es cuando sabemos que el único interesado del proyecto es el cliente, el que nos contrata o nuestro jefe. Estamos equivocados. El interesado de un proyecto es cualquier persona que es afectada por los resultados propios del proyecto. Es el que da dinero, es el que recibe los beneficios o perjuicios del proyecto, es aquel que nos trae materiales, el que le vamos a entregar algo. O sea, es cualquiera que tiene impacto en el proyecto. En este sentido, nuestro líder del proyecto tiene que conocer quiénes son los interesados y hacerlos partícipes de lo que es el proyecto. Si soy partícipe de un proyecto, es fundamental que los interesados estén involucrados desde el principio para garantizar el éxito y que se sientan como parte de ellos mismos el proyecto. Es menos posible que los ataquen el resultado final del proyecto si desde el principio estuvieron enterados de que se trataba el mismo proyecto. Este quinto punto que vamos a platicar, el último de esta edición, es relativo a las estrategias del análisis de riesgo. Vamos a pensar que cualquier cosa mala puede ser nuestro proyecto. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Estas cuestiones tenemos que anticiparlas. El riesgo nos puede afectar en cuestiones de costo, de tiempo, de calendario, de alcance y de resultado propio del proyecto. De tal manera que al hacer este análisis de riesgo, nos va a ayudar a identificar qué puede suceder y crear los planes de respaldo para lograr lo que queremos si algo llegara a fallar. En una siguiente edición, presentaremos los siguientes cinco puntos. Muchas gracias amigos de liderdeproyecto.com